Bueno, volvemos con el de Tiny Toons Vamos a tratar de terminar este video Bueno, en comparación de lo que veníamos jugando con el Dines En esta ocasión solamente nos vamos a dejar con Bugs No hay otro personaje para elegir Lo único que vamos a poder hacer es rescatarlos Bueno, les repito, la jugabilidad la verdad es que me gusta A pesar de que solo nos estamos concentrados con un personaje solo Solamente el único mando para apretar es el de Celtar No tenemos otro botón que apretar En una resumida cuenta el juego Solamente se trata de calcular con precisión en el momento de Celtar Y eliminar, esquivar los obstáculos o los amigos que se nos pongan por delante Como en esta ocasión No, no, así es Bien Vamos a dejar esa persona Los niveles dejaron de ser como en una línea recta En la que acá, como que vamos para adelante, para atrás Así que lo entiendo Bueno, eso la verdad es que es la primera vez que le agarró En el número de los videos anteriores Pero bueno Programa de... ... ... ... Ah, está lleno esos buchitos. Bien. Tenemos que calcular caerle niña recta a las árboles. No sé cuánto va a durar esto, pero va parejito. Uy, casi. Ahí vamos otra vía. Bien. Ahí está. Bueno. Eso salió bueno. Bien. Bien. Todavía no la tengo que meter. Ah, qué bonito. Con ese salto voy a ir. No, no, no. Ah, qué bonito. Uy, ya quedó, ya entramos a nivel Un nivel un poco difícil, si, para ser sinceros Bien Amor Amor Perfecto, pasemos al siguiente nivel Bueno Ah, estaba por decirles Opa, que es eso, se nota, no, no se si se nota, sigamos La música me parece igual de buena como en la entrega de Family Game, de Famicom Bien, no era por acá, no me he perdido Yeah No, no, no. Porque me tomé de sorpresa completamente Bueno, eso salió, la verdad Un golpe de suerte Un golpe de suerte En el myself Un golpe de suerte Un golpe de suerte Bueno, venimos ahora ¡Gracias por ver el video!